Un quilombo de barra. No reparto o alguien se está quedando con parte del negocio. ¿Cuál sería la solución para que deje de pasar? Porque ya es el tercer ataque que sufre un directivo de Newell's. Es que se pongan de acuerdo la dirigencia política y los dirigentes de los clubes, especialmente Newell's. ¿Qué opina de la existencia de las barras bravas en el fútbol? Es algo que con el tiempo se fue tergiversando. Antes era hincha, fanático y ahora por negocio simplemente van a... por todo. Se quieren quedar con parte del negocio y la torta cada vez más chica para repartir. Bueno, muchas gracias. Muy amable.